Venimos un poco agobiados. Tengo el cumpleaños de mi hija y quería hacer una entrada diferente, una entrada triunfal. ¿El problema dónde viene? Que no monto a caballo. Por tanto, ¿Así vais a montar, no? Sí. ¿Un casco? No, no, no. Yo un casco no, ¿eh? ¿Y si os caéis? Me da igual, prefiero es calabrarlo. ¿Y el tupé? ¡Tiene una cara! ¡A la cara! ¡A la cara! En este tupé no se puede montar a caballo. ¡Qué pelos! Póntelo ya, póntelo ya. Hazme casa, póntelo ya. Imagínate la cabeza de burro con ese cachotupé. Es de igual. Estaba hecho un cuadro, parecía un muñeco de pinipón. ¡Vamos el coque! Se me ha escapado. Uy, no puedo. Es que con los vaqueros, macho. ¿Y una cintura? No puedo, en serio. Te estás riendo mucho, ¿eh? ¡Una! ¡Una calera, Sebas! Vámonos, gordito, que estamos los dos igual. Tú no quieres andar y yo no puedo subir.